Listo, mami. Ya terminé de hacer la maleta. Toma, mi amor. ¿Qué onda, mami? ¿Por qué me estás dando tu medalla de la Virgen? No sé, Carolina. De pronto me dieron muchas ganas de regalártela. Ay, mami. Pero esta medalla te acompaña desde tu bautizo. Tiene grabada la fecha en la parte de atrás. Desde entonces la fecha de la Virgen. Tiene grabada la respuesta. Ahora quiero que sea tuya. Y en su momento quiero que sea de la bebé. Ay, mamá. Deja de llamarla a la bebé. No sabemos si va a ser niño o niña. Sí, sí, sí. Perdóname, perdóname, mija. Pero es que algo me dice que va a ser niña. Hija, no sabes cuánto te amo. Ay, mami. Yo también a ti. Has sido una gran mamá. Yo sé que querías algo distinto para mí. Que estudiar, a que me convirtiera en una profesionista. Pero me enamoré. ¿Me perdonas? No tengo nada que perdonarte. Y reconozco, ¿eh? Que me costó un poquito de trabajo aceptarlo. Pero ahora que te veo tan feliz, formando un matrimonio ejemplar con... con Orlando, pues... y bueno, ya vas a formar tu propia familia con la llegada de este bebé. Y eso es lo único que de verdad quería para ti, mi amor. Que fueras inmensamente feliz. Ay, mami. Gracias. Lo soy. A ver, déjame ponértela. Me siento tan emocionado por este viaje, Carolina. Nunca habido de que estamos locos. Sí, mi amor. Pero no podíamos perdernos la oportunidad de estar juntos antes de que nuestro bebé nazca y estemos esclavizados a él como todos los papás del mundo. Me muero de ganas de ser papá. Sí, mi amor. Y estoy segura que vas a ser el mejor papá. Así como eres el mejor marido. ¿Estás bien? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no te tuvimos de repente? ¡Pronto! Traten de esconderse. Pusieron trozos en la carretera. Deben tratarse de los gladiadores. ¿Los gladiadores? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Más les vale que todos se bajen aquí! ¡O aquí mismo se mueven! ¡Órale, órale! ¡Rápido! ¡Rápido, ál! Tranquilla, todo va a estar bien. ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Órale! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, órale! Los vamos a revisar. Nos llegó el pitazo de que están transportando drogas. Y este territorio solamente es nuestro. ¡Cállense o me los quiebro! ¡No, no, no! ¡Se están pelando a unos! ¡Vayan por ellos, rápido! ¡Élánse! ¡Órale! ¡Vamos, vamos! Ay, ay, hijo, mi hijo, mi hijo. Carolina, mi amor, ¿estás bien? Mírame, mírame. Vamos a salir de esto. Hay que ayudarnos. No, tenemos que seguir. Apóyate, ven. Vamos. Ay, no. ¡Denténgase! Si no, dejaremos que los perros los maten. Está bien, está bien. ¡Vamos, avance, avance! ¡Vamos, avance! Aquí se los tengo, bien seditas. Tú, muchachito. Saca el paquete y entrégalo. No, no sé de qué me está hablando. ¿Cuál paquete? Claro que sabes de qué paquete te estoy hablando. Del que te entregó, Clark. Diles que tú no tienes nada. Diles que no tienes nada. Se lo juro, señor, yo no tengo nada. Fue un malentendido. La mochila que llevas a la espalda. Es tuya, ¿no? Quítense la mochila. Quítatela. Párate. Ábrela. ¿Ves cómo Clark sí te entregó un paquete? No, no se lo juro. Este paquete no me lo dio Clark. ¡Me lo dio Horacio! ¿Mientes? Eres un mentiroso. Y sabes lo que le pasa a los mentirosos. No, por favor, señor. No, no. 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 Nada, ¿ves? Sigue sin entrar la llamada. Ay, no, ya, por Dios. Mi hermana ya debe estar tranquilita, dormidita, en su camita de hotel, bien a gusto. No. Si fuera así, ya me hubiera llamado. Por favor, vamos a la policía a denunciar la desaparición de Carolina. No, no, por favor. No, Sonia. Si no has podido hablar con ella en un par de horas, no quiere decir que haya desaparecido. Nunca cuento contigo. Te digo que algo le pasó a nuestra hija. No le pasó nada. Algo le pasó. Por favor. Yo hubiera llamado. Ella siempre cumple. Comandante Ortega, ¿entonces no hay ninguna novedad de mi hija? No, señora. No hay ninguna novedad acerca de su hija o de su yerno o de alguno de los pasajeros de ese autobús. No puede ser. Señora, el autobús jamás llegó a su destino. De hecho, la empresa lo está considerando en este momento robado o desaparecido. Pues yo no me voy a mover de aquí hasta encontrar a mi hija. Haga usted lo que quiera, señora. Mi comandante se ha hecho un descubrimiento cerca de una ranchería que comunica por un camino de terrazaría. ¿De qué se trata? Del camión de pasajeros, mi comandante. Lo encontramos. Exijo que me diga dónde está mi hija. ¡Contesta! Lo siento, señora, pero el camión está quemado y todos los pasajeros están muertos. No. No. No, eso no puede ser. No, Dios mío, no. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora... Ya, Sonia, Sonia, por favor, ya, párale. Oye, te vas a enfermar de los nervios. Es que llevamos aquí tres semanas y no es posible que en tres semanas no identifiquen el cuerpo de Carolina y ya que nos los den para llevárnoslos. Sonia, 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 Solaxi. Sonia, Sonia. Sonia, Sonia, Sonia. ¡Gracias!